Al despertar, el aroma me guía Café caliente llena mi amarguería Surfeando el día con el sol la piel La risa salada es mi canción de amanecer Las olas rugiendo, un sonido fascinante La arena dorada bajo mis pies vibrantes El aroma de café zota en el aire Me llena de energía, me hace despegar Llevo el café por la mañana Me transporta a un mundo sin mañanas En las olas me envuelvo de libertad Una mala destino surfa la eternidad En las olas me envuelvo de libertad En las olas me envuelvo de libertad En las olas me envuelvo de libertad En las olas me envuelvo de libertad